...cuélvete a la puerta. Abrió y se quedó a estirar. Tarder Van der Haas, un vestido de negro, con un cirio en sus manos. La muerte le llevó a Esalke, mordido por un terrorismo. No puedo, ya está. Que no puedo, que no puedo, que no, que tengo miedo, que lo tengo yo Paco, Paco que no puedo.